Para que el candidato y el equipo que hoy lo acompañan, a quien en unos momentos voy a presentar, ven a conocer las propuestas y compromisos que Alejandra Vélez tiene para el pueblo de Oaxaca en materia de la agenda de los pueblos indígenas de África Mexicana, la agenda de las personas con discapacidad y la agenda de la comunidad LGBT+. Como mencioné, el día de hoy el candidato se encuentra acompañado por un equipo de voces fuertes y representativas de los grupos de personas que se encuentran en alguno de los tres sectores de cuya agenda he mencionado. Empiezo por presentar, aunque no necesite presentación, la diputada federal Eufro Cinefros-Mendosa, quien también ha sido diputada local y ex titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro-Vigilanos. Gracias, diputada, por estar aquí. Licenciada Iberto Ambrosio Cipriano, abogado, ex diputado local, ex diputado federal, ex director general de telebachillerato comunitario en el estado de Oaxaca. Como representantes de la sociedad civil, quienes además son activistas con los derechos de las personas con discapacidad, presento al licenciado, licenciado Hesco Valencia Hernández, abogado, médico cirujano, egresado de la UABU. Y desde el 2004 inició su activismo en beneficio de las personas con discapacidad, como talleres, conferencias, charlas para promover una cultura de inclusión. También se encuentran con nosotros Dina Isabela Vázquez Chávez. Dina, perdón. Dina Ramos, presidenta de la Asociación de Prevención de Cáceres de Niños, todos y todas activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Presento también a Melissa Nijangos, la primera abogada transgénero de Oaxaca, dedicada como abogada por la Universidad de Torno a Benito Juárez, presidenta de Juan Están, los corazones se hace, asesor a jurídico en el vecino. Dada a la licenciada Azul Gómez Montalegre, que es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, y ha sido secretaria de Diversidad Sexual y Envolvimiento Territorial de Empresía Estatal, Primera mujer transgandidata a diputada local, Corbia plurinominal, y presidenta del Centro de Defensión a la Diversidad. Bienvenidas y bienvenidos todos. Doy las palabras a nuestro candidato a la pura natura, Alejandro Nilesa. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días a todos, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, de nuestras redes sociales, a mi conocido, de Alejandro Víguez Álvarez, triple A, próximo gobernador del Estado de Oaxaca. La atención a grupos solidariedades en situación y pueblos indígenas afromexicanos, en mi gobierno yo quiero decirles que comenzará con la asignación de un presupuesto justo y suficiente para que de esta manera nos permita atender a estos grupos vulnerables. y por ello mismo reasignaremos todos los esfuerzos del gobierno estatal para que ninguno para que ellos se quede atendido. Vamos a construir un gobierno con un agente incluyente en el que la discriminación, en el que la discriminación, la exclusión y la violencia nunca más se han permitido. porque mi compromiso es y será siempre por quienes más necesiten de nuestro apoyo. Asimismo, de toda la protección y el respaldo. Todo eso va a ser para garantizar su integridad y desarrollo. Por lo cual, no permitiremos que nadie más sea discriminado, que nadie más sea discriminado por la violencia de la violencia y la violencia. A los pueblos originarios y afromexicanos, a quienes debemos la riqueza cultural, lingüística, artística y gastronómica de nuestro estado, de verdad, tenga la seguridad de que les brindaremos los apoyos al triple, para garantizarles inclusión, respeto y desarrollo. A las personas con discapacidad, les doy mi palabra. Sus demandas y necesidades serán escuchadas para hacer los cambios que se necesitan, para garantizar su pleno sabio. Y a la comunidad LGTB y más, tengan por seguro que cuando sea gobernador, tendrán en mi gobierno a un barriado que castigará y atenderá los casos de discriminación, de exclusión y violencia ejercida por motivo de referencia sexual. y para mostrar este gran compromiso a todas las gozaqueñas y a todos los gozaqueños, esta mañana me acompañan mujeres y hombres expertos en cada una de las materias, como Euclucina, como Heriberto, como Jesuar, como Guillermina, como Odina, como Guillermo, como Melisa, como Azul y como Chavita. Y serán ellos mismos quienes darán a conocer las propuestas de cada uno de los ciudadanos. Esas propuestas las hemos vendido trabajando juntos para mejorar la calidad del día y para que en el próximo gobierno que voy a encabezar sean atendidas de manera pública. Esos son los compromisos de frente que estamos haciendo a todas las gozaqueñas y los gozaqueños. Por lo tanto, me voy a permitir ceder la palabra para el primer bloque de pueblos soberanitarios y afroamericanos a la diputada. Por favor, la diputada. Primero que nada, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por hoy acompañar en esta campaña al candidato que hoy nos estamos caminando con él precisamente para presentar cómo visualizamos y cómo proponemos la nueva mirada hacia los pueblos indígenas. Como él lo dijo ya, se tiene que cambiar también desde la palabra y desde la interpretación desde la mirada hacia los pueblos indígenas. No como política de pueblos vulnerables, sino que como pueblos indígenas y afroamericanos, que es el primer gran paso que el candidato nos ha pedido construir. Porque si seguimos viendo a los pueblos indígenas como grupos vulnerables, entonces como gobierno vamos a seguir construyendo política pública para los ciudadanos de segunda. Y los pueblos indígenas y afro no son de segunda, son ciudadanas y ciudadanos de este estado. Por eso, desde también una mirada de inclusión, desde una mirada de un gobierno rural, incluyente, moderno, responsable, en donde en esta candidatura caben todas las ideologías, caben todos los pensamientos, porque Oaxaca de eso se trata. En este estado hay más de 16 lenguas diferentes al español. Por lo tanto, cada uno de estos sonidos tiene una manera y una visión diferente de interpretar al mundo. Y desde esa mirada estamos proponiendo las líneas de acción de gobierno que vamos a construir con ellas y con ellos. Porque este primer paso es las primeras líneas que estamos proponiendo. Pero lo vamos a construir con ellos. En estos próximos días vamos a generar consulta con ellos. ¿Para qué? Para que desde el gobierno, también junto con ellos, vamos a construir sus propuestas como acción de gobierno. En esta campaña se tiene un gran compromiso de trabajar, por supuesto, contra la violencia que se ejerce en las comunidades amparadas en la cotidianidad, amparadas en el uso y costumbre. En este gobierno no vamos a permitir que el uso y costumbre se amparen para poder solapar la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Vamos a trabajar para fortalecer, por supuesto, lo que ya se ha venido construyendo desde el gobierno actual. Como ustedes saben, se cambió también la mirada y la interpretación de la instancia que hace política pública hacia los pueblos indígenas ante Secretaría de Asuntos Indígenas y desde esa interpretación también se cambió para que hoy se convirtiera Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Pero lo que vamos a hacer ahora, desde la mirada y desde lo que nos ha pedido el candidato, es precisamente fortalecer y que sea la instancia, el director de las políticas públicas de los pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? Que desde esa instancia se tiene que construir para poder hablar de educación, para poder hablar de salud, para poder hablar de políticas económicas, porque sin la mirada de la instancia, con su consejo consultivo que se tiene que fortalecer, el consejo consultivo se tiene que crear y dar mayor fortalecimiento para que estén todas y todos los pueblos presentes y, por supuesto, los pueblos afromexicanos que, por cierto, en esta administración por primera vez incorporó en política pública a los pueblos afromexicanos y en el gobierno de Alejandro Avilés, por supuesto que se va a triplicar la atención. Y en ese sentido, las primeras líneas de propuesta que el candidato nos ha pedido poner sobre la mesa para construir, repito, con las comunidades, con los pueblos indígenas y a los expresamente, poner en el centro de esta administración a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esta campaña y en esta candidatura creemos en los jóvenes, no como los que gritan en una campaña, sino que los actores que pueden sacar adelante nuestro Estado y que no son el futuro de nuestro Estado, son el presente, porque hoy están gritando para que los gobiernos los abracen en sus sueños, para que el gobierno los abrace en sus proyectos.